deportiva para hablar un poquito de lo referido al fútbol infantil. José querido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, buen día Mario, buen día a tu audiencia. Bien, bien, acá como siempre tratando de llevar la información deportiva adelante y bueno, queríamos hablar con vos para que nos comente un poquito cómo viene Suen después de esta pandemia. Empezaron los entrenamientos y también ustedes empezaron a mover el cuerpo de los niños, de los jóvenes. Sí, sí, comenzamos a poquito, viste, porque lo que nos permite es el protocolo. Sí. Vamos a entrenar martes y jueves en el polideportivo, todas las categorías. Nos dieron desde 18 a 21 horas, viste, entonces vamos a aprovechar. Martes y jueves de 18 a 21 horas, todas las categorías. ¿Desde qué categoría, José? Bueno, mira, 18 horas entrena a 20 horas, entrena 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007. Y de 19 a 20, la otra cancha va a entrenar a la 2006, con algunos 2005, algunos 2007, en el verano. Y de 20 a 21, ahí sí ya son los más grandes, 2002, 2003, 2004, 2005. José, con la experiencia de tantos años en el fútbol infantil, ¿cómo se hizo esta vuelta? ¿Cómo te pareció la vuelta de los jóvenes después de casi tres, cuatro meses de confinamiento? ¿Cómo volvieron los chicos? ¿Cómo volvieron? Con mucho entusiasmo. Contame un poquito, porque esto es una nueva experiencia que jamás lo vivimos. Es la primera vez que se está viviendo esto. ¿Cómo volvieron los chicos? Sí, yo me separó seis meses. Nos dejamos entrar seis meses. Nosotros fuimos un viaje hasta el Zacate de Córdoba y ahí volvimos y ahí se paró todo, además se paró todo. Ajá. No, pero mirá, a pesar de todo es una buena experiencia porque ve que lo que uno sembró durante tanto tiempo está dando resultados. En el entusiasmo, en las ganas, en la perseverancia, en querer crecer. Eso es bueno para los chicos. ¿Se integraron más chicos? ¿Son los mismos de siempre? ¿Dejaron algunos? Contame cómo viene. Hablaba con otra escuelita de Ful, me comentaban que se mantiene el grupo, inclusive se incorporaron más. En el caso de usted, ¿cómo le fue? Nosotros empezamos hace una semana, semana y media, así que están viniendo a poco. No hay chicos nuevos, no. Nosotros vemos siempre lo que es. Inclusive si llegó algún chico del otro club, nosotros tratamos de que vuelvan al club donde está, para que siga lo mismo, para que el trabajo que hace cada profesor sirva a largo tiempo. Ajá, y sí, la verdad que sí, muy importante. Qué interesante esto, ¿no? Como para que se haga la continuidad pedagógica de los chicos que estaban trabajando en otra escuela de fútbol. Exactamente. Si no le cortás, ¿viste? Le cortás todo lo que aprendió el otro profesor, que le enseñó y tenés que enseñar otra vez de vuelta, que no es nada, también tampoco aprender algo nuevo, ¿no? Pero le cortás todo lo que le enseñó la otra persona, ¿viste? Así que... Sí, sí. Entonces lo que ustedes están haciendo, están tratando de que vuelva, por ejemplo en el caso de, un ejemplo, ¿no? Ariel Anemán jugaba en Juventud. Se le ocurrió al padre que le tiene que traer a Suen por ciertas razones. Y usted lo que hace es tratar de hablarlo para que vuelva a Juventud como para que siga la continuidad pedagógica, los entrenamientos que venía haciendo con su profesor. Y de última, si está tan convencido, se queda, ¿no? Por el hecho de que también quizás uno busca una alternativa diferente. Y de todas maneras hay que aceptarlo si es así, ¿no? No, claro, claro, claro. Nosotros tenemos que hacer lo que corresponde. Después si el padre o la madre o quien lo haya traído, persevera y bueno, se quedará, ¿viste? Porque tampoco no puede ir contra la barrera de lo que... Acá el único que manda con el chico son los padres, así que... Y sí. José, hablando de todo un poco, justo vos me decías que tienen mucho chico, justamente insistiendo un poquito y remarcando la perseverancia, el hábito al trabajo, tratar de superarse y bueno, ¿tenés algunos frutos en estos días? Tuviste una gran noticia que uno de los chicos que vos formaste de los ocho años, pudo jugar un amistoso frente a la reserva de Boca con Olboy, ya debutando con la primera división de Olboy. Olboy sabemos que es un club que pertenece a la segunda división del fútbol argentino y sin embargo es un chico que vos formaste de chiquito. Sí, sí, me recibí con gran alegría porque yo de chiquito le decía al padre y a él que él va a llegar porque tenía condiciones, se le veía. Realmente el chicalito empezó conmigo a los seis años y estuvo hasta los quince años conmigo. De ahí se fue a... Inclusive cuando jugaba en la reserva de Esportivo, jugaba con la Esportivo en la Reserva y jugaba con el Son. A mí me enorgullece que un chico que uno formó de chiquito, ojalá hay unos cuantos que tienen posibilidades, ojalá que sigan y tengan la perseverancia que tuvo él. Pero es como siempre yo digo, Mario, sin la ayuda de los padres, sin que la familia se ponga al hombro, no va a llegar ni un chico. Tiene que estar la familia allá. Y acá estuvo, siempre es pico, la madre, el calito siempre se vio en el pie del cañón con él, hasta le dieron toda la fuerza que le hacía falta, el apoyo, y bueno, y con eso también por ahí llegan los chicos. Y sí, sobre todas las cosas del apoyo de la familia, ¿no, José? Eso hablamos mucho siempre con vos. Fíjate que, por ejemplo, saliendo un poquito del fútbol y dirigiéndolo un poquito en el pádel, por ejemplo, sabemos que Franco Stopazú llegó tan lejos también por el acompañamiento total de los padres. Eso es muy importante, ¿no? Y en el caso de Carleto, yo sé el acompañamiento que tiene el padre. Impresionante lo que hace Pico, se va, viaja, invierte, porque Pico invirtió para que su hijo esté allá, y bueno, hoy tuvo, fuera de las condiciones que tuvo, que tiene el chico, también la cuestión de suerte tiene mucho que ver, quizás el representante que él tiene, la gente que le rodea, porque sabemos también que hay semejantes jugadores que no tuvieron ese granito de suerte o no tuvieron acompañamiento de los padres y no pudieron llegar. Sí, sí, mirá, saliendo, saliendo del fútbol, como decís vos, ahí está el chico, está de España, también está, también está el padre, está, creo que según, a nivel nacional también, el padre, que no sé, te llegó la noticia de vos, ¿no? Sí, sí, hay muchas, hay muchas notas hechas por, hay muchas notas hechas por Pasión Deportiva para, para... El mismo, escuchá Mario, el mismo Senger, Senger llegó por el apoyo de los padres. Y sí, fíjate, Senger, Adrián está siguiendo una carrera universitaria, sin embargo tuvo que sacrificar su carrera para ir a jugar al fútbol profesional. En el caso de Parra, en el caso de Parrita, él está entrenando en Buenos Aires, pero con la ayuda permanente de la familia, porque para jugar al padre él tenía que tener un sostén económico importante, y sin embargo, el chico Parra lo está haciendo, todavía está creciendo, está jugando a nivel profesional en la Argentina, está entre los 20, 30, 40 mejores, pero creo que va a llegar, tiene tiempo todavía, es joven, no está, como vos me decías, entre los dos mejores, no, no, está todavía, pero es jovencito, está dando sus primeros pasos, eso es importante. Y lo importante, José, es no abandonar, seguir el sueño de uno que es lo más lindo que hay. Sí, acá hay unos chicos que fueron el año pasado, también fueron bien, que iban a quedar también en Alboi, después, por la pandemia se volvieron este año, por ejemplo, Julián Roldán, habla muy bien, un chiquito que tiene mucha perseverancia, que sé que tiene el apoyo del padre, ojalá que vuelva, y que, veloz también, que se quedó, y ahora está por ir de vuelta, viste. Y tenemos también el chico que es arquero, me acuerdo en este momento, como es el nombre, uno de los chicos, creo que vos entrenabas también, que es arquero, que quedó en Alboi también, y seguramente que va a volver. Ah, sí, este, como es, Arimendi. Sí, está bajando con Sarmiento. Sí, 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 Sarimendi, sí. Acá hay un chico, mirá, que ojalá que se vaya a probar y que cambie algunas actitudes que tiene, viste. Juli, don Utrecht, anda muy bien, muy bueno el arquero, me falta un poquito de conducta, pero si él quiere llegar va a tener que remangarse, como quien dice, y él también va a tener el apoyo de los padres, viste, así que ojalá que vaya, se pruebe, yo creo que cuando uno sabe algo de fútbol, va a quedar. Sí, sí, alumnos de la escuela técnica, José. Esos chicos son alumnos de la escuela técnica, los hermanitos curis, jugadores de Humboldt también. Sí, sí, los dos andan muy bien. Sí, esos son, eso toda la vida entrenaron con vos, ¿no, José? Sí, sí, sí. No, los curis empezaron con Estrella, y después venían conmigo. El primo también, que también jugó a Estrella, el hijo del sindicalista, también anda muy bien. Ah, de Damián. ¿De Damián? Ajá, de Damián, en 2003, está muy bien, Damián, viste. Ah, mira vos. Sí, acá hay muchos chicos que tienen que andar muy bien, pero repito lo mismo que, si no tienen el apoyo de la familia, no va a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque el apoyo de la familia, no solamente económica, ¿eh? El apoyo... El apoyo... Moral. Psicológico. Sí, moral, psicológico, eso, eso, y llena mucho, porque el chico a veces... A mí me pasaba con Veloso. Veloso, por ejemplo, a mí me llamaba, cuando me fui, fue diez veces por día, viste. Y yo siempre le contestaba, o le lo apoyaba, viste, y la familia también apoyó, viste, y bueno, y a veces cuando uno por ahí lo deja de mimar un poco, se revela y empieza otra cosa, viste, pero ojalá que vuelva el chico este, que también tiene muchas condiciones, Veloso. Y sí. José, qué importante cuando me habla de la parte emocional, ¿no? Porque sabemos que hoy por hoy no tenemos que dejar de lado eso, quizás antes un poco menos, pero no utilizamos ese término, la neurociencia en el deporte, que hoy es furor, que todo el mundo estamos haciendo capacitaciones, yo los fines de semana, cada quince días estoy haciendo una capacitación referida a la neurociencia, estoy haciendo una carrera, un postitulado para entender un poco mejor de lo que es el estado emocional de las personas, de los jóvenes, niños, adultos y de todos, ¿no? Y que quizás siempre se utilizó, pero de no de la manera que lo estamos haciendo ahora. Que hoy por hoy constantemente uno tiene que apoyar, tiene que mirar el estado emocional del chico, el joven, saber la realidad de dónde viene, tratar de parparlo más, tratar de quizás, hablando a lo gaucho, ¿no? Mimarlo un poquito más muchas veces, por la realidad que vivimos hoy por hoy tan complicada en las casas, ¿no? Sí, es fundamental eso. Yo siempre digo que a veces es bueno que cualquiera entrene, Hugo, pero también es bueno capacitarse, ¿viste? Yo cuando tuve la certeza de que me gustaba esto, y había un curso de todo que tenía acá en Castelli, seguí de Manote y lo hice y uno ahí aprende un montón de cosas, ¿viste? Aparte que siempre hago cursos y siempre trato de informarme por internet de las nuevas modalidades y eso te lleva a que uno aprenda y nunca es tarde para aprender, ¿viste? Y para que también el chico salga bien orientado a donde está uno, enseña a uno. Y sí. José, qué lindo eso que me decís, capacitarte permanentemente para poder seguir enseñando por el hecho de que todos avanzamos y de todo aprendemos, ya sea del más chico o del más grande o de cualquiera, lo importante es aprender para seguir creciendo, no solamente creciendo en la parte profesional, sino también como persona, ¿no? Y vos, José, que tenés más de 35 años, justamente, ¿cuánto tenés entrenando el fútbol infantil y te seguís capacitando? 35 años, 35 años y algo. Y bueno, le pegué, ¿eh? Le pegué en un informe que escribí en estos días, no le reto, tu amigo sabe, ¿eh? Sí, sí, sí. Quería dar un mimito al alma para vos y bueno, escribí una nota ahí a Carlito y te nombré, ¿no? Te nombré, fuera de que uno puede nombrar a varios entrenadores, pero yo sabía que vos fuiste el que marcaste su carrera deportiva, ¿no? Y esto vamos a coincidir. Yo le puse cachete, cachete moreno, pero me acuerdo que cuando se me escondía atrás de los parantes porque no quería correr y seguramente que a vos te pasaba lo mismo. Le costaba correr, ¿o no? Sí, sí, sí. Yo siempre le decía a Carlito, si vos querés llegar a tener que correr y él decía ya voy a correr, cuando tengo que llegar. Por lo menos parece que ahora se puso a las pilas. Está corriendo, me dijo, impresionante. José, repetime un poquito los días de entrenamiento, los horarios y bueno, vamos cerrando la nota porque tengo que hablar también con el profesor Rubén Molaro desde Buenos Aires. Vamos a hablar de liderazgo deportivo, qué importante, ¿no? Escuchá esa nota porque va a ser muy interesante para los técnicos fundamentalmente. Hablar de liderazgo deportivo por el hecho de que el otro día en una capacitación justamente que estoy haciendo con él por la Universidad de Loma de Zamora hablábamos de Bielsa. Hablábamos la realidad de Bielsa y la forma de trabajar de Bielsa, ¿entendés? Hablando de eso. Si es que escuchálo después. Comentamos un poquito los... ¿Cómo es? Bueno, mirá. Los horarios. Mirá, comenzamos esta semana porque cambiamos, estábamos trabajando por afuera porque no teníamos cancha. Martes y jueves, de 18 a 20, tenemos 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011. Aparte con el entrenamiento de Darío Luna. Ah, sí, un gran cariño para Darío. De 18 a 20. Después tenemos en otra cancha, 2010, 2009, 2008 y 2007. De 18 a 19. De 19 a 20 tenemos 2006, algunos chicos de 2007 que están mejor preparados y algunos chicos de 2005 que están empezando. Sí, sí. 17. Después de 2020, 2021, tenemos 2002, 2003, 2004, 2005, todos juntos, ¿viste? Hasta que... Hasta que se acabó un poco mejor. Otra buena noticia te doy hasta que... Ahí por fin, por fin, se limpió la cancha para hacer la cancha del SWEM. Cuando limpio, ahora ya falta... Creo que esta semana comienzan a alambrar todo. Y la semana que viene ya vamos a empezar a marcar la cancha, así que vamos a tener nuestra cancha donde entrenar, donde jugar, así que... Sueño cumplido, José, después de treinta y pico de años. Claro, para mí, para mí es un sueño, viste, cumplido y ojalá que se haga mucho más, viste, que puso la 10, nuestro secretario gremial, viste, y eso... Jajajaja. Aparte, claro, ¿no? José, ¿dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Del Nocallí a... ¿Dónde era la quinta de Quiroga? Donde estaba la balanza vieja, viste. Ajá, ajá, ahí en esa zona... Ahí, ahí, ajá. Cuando está la cancha iluminada de la quinta de diecinueve, del Alonocallí, ahí a una cuadra. Una cuadra va a ser. José, te mando un gran cariño, felicitaciones, y bueno, es que lindo que se te pueda cumplir este sueño de tener una cancha propia. Y bueno, mira, yo te digo, Carlito Moreno está mirando el programa a través de Pasión Deportiva de Buenos Aires. Mire, ahora más tarde vamos a hablar con él, 13.15 más o menos, vamos a hablar con Carlito, si es que quedate enganchado en el programa. Y ahora está mirando, Carlito, el programa, ¿eh? Está mirando, está mirando a través de las redes sociales. Sí, no sabe la alegría que tengo de que él haya llegado, viste, y que yo sé que va a durar muy poco tiempo ahí en Alboi. Sí, ¿lo van a llevar? Porque sí, tiene condiciones para estar más arriba. Él tiene condiciones. Mira qué lindo. Depende a veces, como decís vos, de la suerte, de quién lo tiene, él, ahí, el representante. Sí, sí. Yo creo que va a llegar más lejos, no sé si va a durar un año en Alboi. José, esas palabras y hablar de chicos así que fueron alumnos, uno emociona, ¿no? Carlito fue, vos lo tuviste mucho tiempo, fue mi alumno en la escuela técnica, como lo hermano, soy amigo del papá. La verdad que emociona. Ojalá que le vaya súper bien y que pueda llegar lo más lejos posible, ¿no? La lástima es que Alboi no haya perdurado porque para mí Alboi también es un jugador tremendo. Tremendo Alboi, ¿no? Sí, tremendo. Sí, sí. Alboi también juega muy bien. Pero bueno, esto es así, ¿no? Pero bueno, José, para despedirte, el 30 de octubre, ya se nos fue caraycho octubre, como decíamos antes, ¿no? Estoy un poco emocionado por Carlito, por eso me cuesta hablar. El 30 de octubre cumplió 60 años el mejor jugador de toda la historia. ¿Qué opinión tenés sobre ese tema, José? Mira, yo siempre digo que hay que dividir las cosas, ¿viste? Para mí fue el mejor del mundo Maradona porque hizo cosas que nosotros antes no veíamos. Sí, ¿no? Ganó la Copa del Mundo, tenía un temperamento diferente. Creo que también Messi marcó una historia en el mundo, ¿viste? Porque todo lo que él ganó tampoco se gana porque es un jugador común, es un jugador también sobresaliente. Yo creo que no hay que decir, bueno, uno es mejor, tenemos dos jugadores argentinos que nadie lo tuvo. Y sí. Para nosotros es importante, para los chicos es importante que tengan una pelea, que digan los dos son mejores, ¿no? Que lo pongan a pelea que yo me gustó Maradona y Messi, ¿no? ¿Los dos, no? Los dos son los mejores. José, disculpame que te diga, qué linda interpretación. No dividir las aguas, unir. Los dos son nuestros y los dos son mejores del mundo. Qué hermosas palabras, José. Por algo tenés tantos chicos ahí en el club unidos y que te siguen y siempre se acuerde bien de vos, ¿eh, amigo? Qué interesante. Nos despedimos con esta hermosa nota, 60 años del mejor jugador de todos los tiempos a nivel mundial, igual que Messi también. Maradona, un líder nato, ¿no? Que jugaba con los tobillos reventados, que eso no se logra más. Nadie juega como jugó Maradona, que hoy por hoy uno se golpea un poco y trata de cuidarse. Sin embargo, Maradona jugaba hasta el último, ¿no? Era otra época también, ¿viste? Sí, sí, ¿no? Sí, sí, otra época. Josecito, te mando un fuerte abrazo, quédate escuchando el programa, ya sea por Facebook, por Instagram o por la radio. Vamos a seguir hablando dentro de un ratito con el profesor Rubén Molaro. Vamos a estar hablando de lo que es el liderazgo deportivo, que va a ser muy interesante para vos, José, ¿eh? Que vos sos un líder nato de los chicos y como técnico, si es que esta charla va a ser interesante. Y después vamos a cerrar el programa con Carlito Moreno, que está viendo el programa, si es que vamos a cerrar con él, ¿eh? Gracias. Un abrazo, Mario, y hasta siempre. Dale, dale. Un gran abrazo. Así lo escuchamos al eterno José Valerio Núñez, como siempre le decimos. 35 años frente al fútbol infantil. Qué ganas, ¿no? Qué ganas de entrenar, qué ganas de estar con los chicos, qué entusiasmo, ¿no? Tantos años. Y es que, Josecito, ojalá que siga por muchos años más. Fuera de que tuvo que pelearles a la enfermedad hace un poco tiempo atrás y que lo supo ganar y lo sigue... Sí. Sí.